Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, cree que si la decisión de levantar las medidas de restricción estará en manos de los municipios, se debe contar primero con información que permita medir a diario la evolución de la pandemia y determinar la capacidad sanitaria disponible en las ciudades. Estamos a ver en Cuenca el uso de la capacidad del sistema sanitario, es decir, diariamente cómo estamos, un 70, un 30, un 80, un 90, pero durante los últimos tres semanas, un mes, para ver tendencias inclusive. Sin esa información adelanta, no se podrían tomar decisiones adecuadas. Mientras no tengamos esa información, realmente para nosotros es muy difícil tomar una decisión responsable, objetiva. Agustín Intriago, alcalde de Manta, coincide. Cree que no se trata de poner fechas, sino más bien de preguntarse qué tan preparadas están las ciudades para responder a posibles rebrotes. Más bien no es un tema de temporalidad, pudiese ser el cuatro, pudiese ser el veinticuatro, pudiese ser después. Es cuando estemos listos, primero, para que la ciudadanía pueda comprender cuál es su rol también. Por otra parte, desde Babaoyo se adelanta que el cuatro de mayo las restricciones continuarán. Considero yo que debemos permanecer tal como estamos ahora en este momento con las restricciones, con el toque de queda, y tal vez considerarla a partir de la segunda semana de mayo en adelante. En Guayaquil, la ciudad con el mayor número de contagios, una decisión igual. El cuatro de mayo no se levantarán las medidas de restricción. La alcaldesa Cintia Viteria anunció que antes se debe contar con información suficiente. Y vamos a empezar, les adelanto, por hacer diez mil pruebas rápidas esta misma semana para poder tener, señores, la realidad de lo que sucede en Guayaquil. Porque no tenemos cifras oficiales en nuestras manos. Luego de esa radiografía, nosotros diremos a la ciudad de qué manera y desde cuándo puede irse retomando las actividades en la ciudad. En el marco de esta decisión delegada, reiteró sus exigencias al gobierno central. Nos pagan todo lo que nos deben hasta abril, inmediatamente y en efectivo, nada de papelitos, y nos ponen a disposición del COE cantonal, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En el COE cantonal de Guayaquil adelantó, se acordarán otras decisiones y pedidos.